Mi nombre es María Rosa Sarmiento. Bienvenidos a la presentación de la Oportunidad Oriflame. Llevo haciendo este negocio ya seis años y estoy muy feliz de haberle dicho sí a mi tía cuando me la presentó. Soy docente de profesión con una maestría en desarrollo de la inteligencia y educación. Estuve ejerciendo mi profesión durante varios años en diferentes universidades de mi país, del Ecuador. Pero luego me di cuenta de que la única proyección que tenía allí era trabajar durante unos 40 años y al final jubilarme con una pensión del seguro social. Que en este momento, si bien me iba, iba a ser unos 1.800 dólares. Será el equivalente si es que aún sigue habiendo seguro social de aquí a unos 40 años. Entonces me di cuenta de que debía buscar otra forma de ingreso, alguna otra forma que me permitiera duplicar, triplicar mis ingresos y que además me permitiera jubilarme más temprano. Allí fue que encontré Oriflame. Le voy a presentar nuestro negocio y usted escúchelo tranquilamente que después decidirá si es que le conviene o no le conviene. Así como yo tenía el sueño de ser libre, libre financieramente y libre de tiempo, hay muchas personas que están buscando libertad, que están buscando cumplir sus metas. En esta ocasión le voy a presentar una opción, un vehículo que puede llevarle desde el lugar donde usted está al lugar en donde quiere estar. Todo comienza con el sueño de estos dos hermanos, los hermanos Robert y Jonas Objonic. Son suecos, ellos inician Oriflame hace 50 años en Estocolmo. Como son productos europeos, empiezan a fortalecer la industria de Oriflame, el mercado de Oriflame en Europa y ya son los número uno. Además me gusta mucho porque el hecho de tener 50 años en el mercado nos da un respaldo. Nos dice que la empresa no va a desaparecer de la noche a la mañana, que ya tiene una experiencia y una trayectoria. Cotiza en la bolsa nórdica. Eso quiere decir que su proyección financiera es bastante segura. No es una empresa pequeñita, es una empresa de un muy buen tamaño. Somos 3.5 millones de socios a nivel mundial, creciendo cada vez más. Vamos a ser los número uno también en Latinoamérica. Lo cual quiere decir que usted ni yo somos las únicas personas que estamos interesadas en este negocio. Fíjense aquí en esta gráfica cómo ha ido creciendo la industria de la venta directa. ¿Qué quiere decir la venta directa? No es más que una nueva forma de distribuir los productos. Normalmente hemos estado acostumbrados a este tipo de distribución. Viene de la fábrica, el producto pasa por un detallista, un distribuidor mayorista, el transporte, la publicidad y al final usted como consumidor nada más paga. ¿Qué es lo que dice Oriflame? Oriflame dice acá está la fábrica, los productos Oriflame. Tenemos cinco fábricas a nivel mundial. En Europa están cuatro, en China está una que esa de accesorios. Luego viene usted, que sería el intermediario, el único intermediario y viene el consumidor final. Si es que usted compra directo a la fábrica, entonces inclusive se borra la última parte, digamos, porque usted como distribuidora compra directo a la fábrica para su uso personal. Productos como jabón, shampoo, desodorante, cosas de aseo personal, cosas que ya usted está mismo comprando en otro lugar. ¿Cuál es la invitación que nosotros hacemos? A que usted se ponga a pensar un poquito cómo quiere seguir recibiendo sus ingresos de una forma lineal, como estaba haciendo yo cuando era docente universitaria, que cambiaba mi tiempo por dinero, o de una forma residual y exponencial sin límites, como estoy haciendo ahora que soy empresaria independiente con Oriflame. ¿Por qué residual? Porque Oriflame está dentro de este cuadrante, es el cuadrante de Robert Kiyosaki, él nos dice cómo es que el dinero llega a tus bolsillos y qué pasa si es que dejas de trabajar. ¿El dinero sigue llegando o necesitas seguir trabajando para recibir dinero? En el caso de Oriflame está en esta parte del cuadrante que se llama ser una empresa de muy buen tamaño. Una empresa que tiene ya un sistema diseñado, usted no va a pagar ni a los empleados, ni tiene que contratar a los científicos para que estén investigando, ni tiene que contratar a la gente de las fábricas, ni tiene que contratar a los contables, no tiene que contratar a nadie porque ya Oriflame nos puso el sistema. Entonces está funcionando un sistema para nosotros y nuestro trabajo dentro del sistema es hacer publicidad, usar el producto y hacer publicidad para que más personas usen el producto. Mientras más personas usen el producto va a ir generando un puntaje. Cada uno de los productos tiene un puntaje. Vamos a suponer que por acá tengo esto que es una línea facial, tenemos toda esta línea que es Eco Beauty. Las cremas tienen unos puntos, el contorno de ojo tiene unos puntos, el sistema completo son más de 100 puntos. ¿Qué le dice la empresa? Haga su puntaje y cuéntele a la gente para que haga lo mismo. Esa es la parte que nosotros tenemos que accionar. Estamos entonces empezando a tener un negocio, un negocio propio diferente del negocio tradicional, un negocio dentro de lo que se llama el mercadeo de redes. Para tener un negocio tradicional, ¿quién es la persona que invierte? El dueño del negocio. ¿Quién es la persona que abre y cierra la tienda? El dueño de la tienda. ¿Quién es la persona que paga los empleados? El dueño del negocio. Para cuando quiera expandirse, digamos que usted se puso una farmacia y le fue muy bien. Ahora quiere ponerse una farmacia en otra ciudad. ¿Qué tiene que hacer? Volver a invertir. ¿Quién corre los riesgos? Usted. En Oriflame, para poder expandirse, usted invita a otras personas a ver la oportunidad de negocio y si es que ellas ven que les conviene, se unen, se unen como asociados, no como empleados. Usted trabaja para usted mismo y las nuevas personas que van uniendo se trabajan para ellas mismas, pero trabajamos en equipo. La expansión en Oriflame es bastante sencilla. Lo que nos dice la empresa es, le invitamos a verse bien, a ganar dinero y al mismo tiempo a pasarse bien. Imagínese, cuando a mí me invitaron a hacer esto, dije, ¿pero cómo voy a ganar dinero pasándome bien y viéndome bien? Simplemente es cambiando el tipo de productos que usaba, la marca de productos que usaba. ¿Por qué me iba a cambiar la Oriflame? Dije yo, si lo que vengo usando, lo vengo usando desde hace años y me mostraron estos beneficios, estas ventajas, estas diferencias. Oriflame es una fábrica que tiene 50 años de respaldo, con investigadores propios, con dos centros de investigación propios en Europa, 160 científicos trabajando para que cada vez las fórmulas que nos llegan sean mejores, que además cuide el planeta, porque la belleza va más allá de la parte que uno puede apreciar al ver a la persona. Oriflame está comprometida con causas sociales, apoya en el Ecuador mediante aldeas infantiles de SOS a niños y madres, sobre todo, que están necesitando ayuda, que están necesitando un poco más de apoyo. ¿Qué tenemos en cuanto a productos? Yo les recomiendo comenzar con lo que son sistemas de belleza, todo lo que es cuidado de la piel para personas que están con las líneas de expresión visibles, para personas que están ya con flacidez en el rostro, para personas que tienen manchas en la piel, hay una línea específica. Para cada necesidad no depende de la edad, depende de lo que necesite su piel, hay una línea específica. También tenemos toda la línea wellness, la línea de complemento nutricional, omega 3 y los batidos natural balance. ¿En qué nos ayudan? Nos ayudan a estar seguros de que nuestra nutrición está correcta. A partir de los tres años los niños pueden tomar el batido natural balance, aunque el científico creador de esta malteada, el doctor Stigstein, le da ya este batido porque está como lo más cercano a la leche materna, le ha dado desde los seis meses a su nieto, para que usted tenga idea de la calidad del producto. Si el creador del batido le da esto a su nieto de seis meses, debe ser porque realmente es bueno. ¿A qué nos invita Oriflame? Oriflame nos dice, hay tres opciones para que usted sea socia, para que usted sea socio. Comprar los productos directo a la fábrica como habíamos visto y ya no pagar el precio catálogo, el precio de venta al público, sino ahorrarse al menos un 25%. La segunda opción, si es que le gusta hacer ventas, es vender los productos. Gana de un 25 o un 50%. Y la tercera opción es invitar personas y hacer el negocio multinivel, que es lo que yo hago. Bueno, yo hago las tres cosas en realidad. ¿Qué pasa cuando usted quiere vender un sistema de belleza, por ejemplo? Como le había mostrado hace un momento. Los sistemas de belleza vienen con una limpiadora, que es para lavarse el rostro, un tónico, que sirve para que nuestra piel, como su nombre lo indica, esté tonificada, tenga esa tranquilidad, digamos así, para recibir los beneficios de los siguientes productos. Viene un contorno de ojos, un suero, una crema del día, una crema de la noche. Seis productos. A usted como socio le sale, por ejemplo, este que es para la placidez del rostro, le sale con 50 dólares de descuento. Si usted le urge unos 300 dólares, como en este ejemplo, ¿qué hace? Busca seis personas que le compren un sistema facial, les cobra precio de catálogo y usted paga a la empresa precio de socio, se ha ganado, se ha llevado al bolsillo 300 dólares. Si es que está urgido, este es una buena solución, una buena manera. Pero acuérdese que las ventas siguen siendo como ser autoempleado, como está en esta gráfica de acá. Si usted es bueno vendiendo, hágalo. Pero mire, va a tener un límite, porque obviamente su tiempo es limitado como el mío. Todos tenemos solamente 1,440 minutos al día. ¿Qué va a hacer con sus 1,440? ¿Dedicarse únicamente a hacer ventas? O prefiere, como hice yo, empezar a buscar personas que compren directo a la fábrica, ya sea para ahorrarse o para hacer ventas, o para buscar personas que a su vez también compren directo a la fábrica y gana dinero por patrocinar. Esto es lo que nos indica esta gráfica. De acá le voy a explicar de una mejor manera. Ubíquese usted en este círculo central. Si usted está aquí y le gusta usar jabón, shampoo, desodorante, pasta de dientes, productos de aseo personal. Si es que en su casa usan unos 10 a 15 productos de aseo personal y belleza. Si es que por ahí usted tiene alguien que use un labial, un rimel, máscara de pestañas, un polvo, una base, sombras, un esmalte, algo para pintarse las uñas y después de ponerse todo algo para sacarse todo lo que se puso, usted ya logra hacer 100 puntos de pedido, 100 puntos de compra a Oriflame. Busca 6 personas que hagan lo mismo que usted, que se bañen y que a su vez hagan lo mismo que usted, que hablen. Entonces usted tiene un equipo. Este es nada más un ejemplo. Oriflame tiene un sistema de pagos que se llama escalonado. Es decir, que si usted en vez de buscar 6, busco 1, le van a pagar por esa 1. Siempre que hagan compras, le van a pagar. Si usted en vez de tener 6, busco 10, va a crecer de una manera diferente y le van a pagar de acuerdo a su crecimiento. Tenemos una tabla de puntajes que creo que se le aprecie bien allí. Donde le dice desde el 0% hasta el 21%, que son las comisiones básicas que Oriflame nos paga. Esta persona que está aquí con sus 6 amigos en los círculos más grandes, está ganando 30 dólares. Pero ¿qué pasa cuando sus amigos en estos círculos más pequeños hacen lo mismo y ahora son ellos los que ganan 30 dólares? Esta persona, como tiene 6 amigos ganando 30 dólares, está ganando 300 dólares. 320. ¿Qué pasa si tiene más amigos? Pues va a ganar más. De las 6 amigas de los 6 invitados que esta persona que usted hizo en un comienzo, dicen yo también quiero ganarme esos 300, 350 dólares. Sus 2 amigos de los 6 llegan al nivel 15%. Al nivel donde se gana esos 350 dólares, usted alcanza el nivel 21% según este ejemplo. El nivel 21% dice nuestra tabla de puntajes va desde los 10 mil puntos en adelante. Si usted se pone a pensar, tener 10 mil puntos vamos a decir tener 10 mil dólares en una distribución de productos de aseo personal es una distribución sencilla. ¿Cuánto cree que distribuye una farmacia, un supermercado, el comisariato que está ahí en su valla? Ellos están distribuyendo eso. ¿Quién se lleva la ganancia? Ellos. ¿Quién es la persona que paga? Usted. ¿Qué tal que usted en vez de solamente consumir y pagar puede empezar también a producir dinero? Esa es nuestra invitación. Por hacer lo mismo que está haciendo. Por bañarse y por hablar y contarle a la gente para que se bañen todos con Oriflame, Oriflame le va a devolver mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, cien dólares. Depende cómo usted trabaje. En esta gráfica, un nivel 21% está ganando entre 800 dólares y mil doscientos dólares de dinero en efectivo cada mes. Si es que sus seis amigos dicen, yo también quiero ganar esos mil dólares, quiero convertirme en prosumidor, empezar a producir al mismo tiempo que consumo, usted llega a un nivel que se llama nivel diamante. Un nivel diamante, como en esta gráfica, está ganando unos cinco mil dólares como promedio mensuales, además de tres viajes a nivel internacional. Este es nuestro plan de pagos. Como usted ve, termina en punta, la flechita termina en punta. La persona que más ha ganado hasta el momento está aquí, es una persona que está en Rusia, falleció hace algunos años y dejó de herencia su negocio Oriflame para su esposo y su hija, porque este es un negocio heredable. Cuando yo estaba empleada me puse a pensar, este es un buen empleo, tengo que trabajar tantos años y qué tal si quiero salirme antes, igual perdí el empleo, igual perdí los ingresos y no he hecho nada más. En cambio con Oriflame, si decido salirme en cualquier momento, dejar yo de trabajar, puedo heredar esta empresa. ¿Qué tiene que hacer mi heredero o mi heredera? Simplemente hacer 100 puntos de compra y seguir recibiendo el dinero. La persona que más ha ganado en bono adicional, adicional al dinero mensual, hay unos bonos extras. Este es el bono de un millón de dólares. Comenzamos con los bonos desde mil dólares y va subiendo hasta un millón. Si estuviese alguien más, Latinoamérica está creciendo bastante y espero que la número uno de Latinoamérica ya empiece a subir un escaloncito más para que nos traigamos el título hacia América Latina. Puede ganar un bono adicional, por eso termina en punta. No tiene usted limitaciones en Oriflame. Acá tenemos este ejemplo que yo les decía del nivel 21% con 10.000 puntos de distribución. Miren, recién está aquí abajo. Gana esos mil dólares al mes más un bono extra de mil. Vamos a seguir viendo, aparte del dinero, qué más se gana. Ella es Julie Guzmán, la persona número uno de Latinoamérica hasta el momento. ¿Qué es lo que dice? Este es un negocio sencillo. Lo único que tiene que usted hacer es ser perseverante, constante y creer. Creer que es capaz de ponerse un negocio del modelo del siglo XXI. Casi se me cae aquí el negocio del modelo del siglo XXI. Y poder hacer una distribución de una nueva forma donde el consumidor final sea el que compra directo a la fábrica. Haciendo la publicidad, usted va a ganar por eso. En Oriflame usted decide, si es que quiere verse bien, ganar dinero y pasarse bien, para pasarse bien también le invitamos a que viaje con nosotros. Hay más de tres viajes a nivel internacional, dependiendo del nivel en el que usted esté. La primera vez que yo pude viajar con Oriflame, me fui a París, fue una experiencia hermosa en el 2014. Ahora estuvimos en el 2017, en abril, en Panamá. También todo de lujo, viajes de primera clase. Más de 800 personas estuvimos en el último evento en el Ecuador, porque Oriflame Ecuador está creciendo. Usted quiere ser parte de la historia de Oriflame Ecuador, únase ahora a nuestro equipo. Conversa con la persona que le mostró este video, pídale que le ayude para continuar. Aquí usted va a ver que Oriflame tiene una academia que se llama Academia Oriflame. Tiene todas las aplicaciones y la parte digital para que usted misma se autocapacite y continúe. Si está cerca de la persona que le invitó, pídale que le dé un pase, le dé una invitación para un evento en vivo, para que venga, se pruebe los productos, para que comparta con nosotros. Nos pasamos muy bien y además le podemos guiar de una mejor forma. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero es solicitar su código de socia. El código es gratuito. Luego, hacer su pedido de 100 puntos. ¿Qué va a comprar? Lo que le falta. Shampoo, jaboncillo, desodorante, pasta de dientes, por ahí un labial. Ahora estamos con una gama bien grande, lo que es maquillaje también. Hay más de 400 productos a su disposición para que elija. Junte 100 puntos de compra y si es que no le alcanza con su pedido personal, muestre el catálogo. Haga una venta. Si es que no sabe vender, si es que no sabe cobrar, aprenda. Todo se aprende. Si es que usted tiene un buen motivo, si usted tiene un sueño y dice yo quiero construirme mi casa, yo quiero ser libre financieramente, yo quiero irme de viaje todos los años. Usted tiene un buen motivo. ¿Cuál es su motivo? Primero piense en eso. Si es que su motivo es suficientemente fuerte como para que usted haga lo necesario, se capacite y trabaje con nosotros, le va a ir súper bien. Dejo mis datos aquí abajo para que se contacte conmigo o directamente con la persona que me invitó a ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!